¡OLIVIS! ¿Qué pasa? ¡OLIVIS! A ver. Estamos ahora, auto micró. ¡OLIVIS! Que verdadero, Italino. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Amigos, ¿cómo les va? Te extrañé. Te extrañé muchísimo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi espalda, mi espalda. Ya mejor, ya bastante mejor. ¿Te fuiste a Chile? Estuve en Chile, fui a ver el partido. Me invitaron a ver el partido de la Universidad de Chile. Partidazo de Chile campeón. Viajecito de un par de días, no más. Sábado domingo en Chile. La U de Chile campeón, fui a ver el partido. Conocí las instalaciones de la U de Chile. De verdad, una invitación muy bonita. Par de días, así, al toque, un cuicli. ¿Un qué? Un cuicli. Un cuicli. Un cuicli. Un conejito. Claro, como que está en el baño. El baño, el baño, el baño, el baño. Así, rapidito. El baño, el baño. ¡Eh, eh, eh, eh! Te doy tres horas de... Ya, 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 ya. Escúchame. Eh... Después de escúchame... ¿Tratas de hacerlo en el baño seguido o no? Eh... Bueno, cuando me tengo ganas de miccionar voy al baño. Claro que sí. No, no, no. Lo otro. ¿Cuando tengo ganas de hacer el dos? Sí. Sí, claro, en el baño. Y lo otro. Eh, no sé a qué te refieres. Tres horas de caramanduca. Tres horas de caramanduca. Bueno. Tres horas de caramanduca. La gente sabe. Los que saben, saben. Escúchame, hermano. ¿Qué tal tu fin de semana? Cuéntame. Ya por fin parece que llegó el invierno a Lima. Me encanta. Sí. Me encanta mi Lima. Mi Lima la gris. Mi Lima húmeda. Mi Lima con garúa. Bueno, a ti te gusta todo lo húmedo, ¿no? Mi Lima con garúa, hermano. Me encanta. Me encanta. Me encanta. En realidad estamos gratos de nuevamente estar con ustedes. El viernes estuvimos de La Videna. Así es. Yo viajé a Chile. El viernes no pude hacer el programa por eso. Pero sé que fue un éxito el programa de La Videna. Estuviste con el gran César Vivar, entre otros. César Vivar, Pedrito García, Perleche. Pedro Eloy, hoy día. Silvio Valencia. Silvio Violencia. Silvio Violencia. Violencia, ¿ya? Este, varios colegas ahí que estuvimos entrevistando a Fernando Egúzquiza. Fernando Rafael Egúzquiza Peralta. Sí, que está, digamos, la tiene... Para la izquierda. Para la izquierda. Para la derecha, para la derecha. O sea, es así. Así es, así es. Fernando Rafael. Fernando Rafael. Y todos, ahí estuvimos en la conferencia de Gareca. ¿Te gustan los tres convocados? Los nuevos convocados. Digamos, los tres que por primera vez llama Gareca, Manzaneda, Azúcar y Alexi Gómez, me gustan, merecido. Lo de Gómez, a ver, a mí, a mí particularmente, no me gusta cuando se le dan muchas oportunidades a las personas. Gareca ha decidido la oportunidad a Gómez, vamos, hay que apoyar a Gómez. ¿De acuerdo? Sí. Lo de Manzaneda y Azúcar, más que merecido. Más que merecido. Sí, lo de Manzaneda, buenísimo. A mí me parece que lo de Manzaneda... Pero a mí me molesta cuando tú dices Cantolago es Manzaneda y es más. ¿Sabes por qué? Perdóname, perdóname. Porque de esta manera le estás quitando méritos a los otros chicos de Cantolago. Y voy a insistir, para mí Cantolago es Manzaneda y es más. O sea, ¿no juega bien? No, sí juegan bien. Juegan bien. Juegan bien. Juegan bien Contreras, juegan bien Dicosia. Todo lo que tú quieras. Pero Manzaneda es la figura del partido. Es la figura, pero decir Manzaneda y es más estás minimizando lo que hacen los demás. Por ejemplo, la pichanga. Tu equipo de la pichanga. ¿Es coque y diez más? No, no, no. Para mí sí. No, no, no. Pero para mí... Hoy día jugué en mi equipo Héctor Briceño. Siento lo que tú sentías Briceño cuando tapaba en tu equipo. Hoy día fue defensa Héctor Briceño en mi equipo. ¿Y qué te parece? Lo tenía seco Horacio Zimmerman. Lo tenía seco. Horacio no podía hacer nada. Acá en el primer tiempo y Horacio le habla. Y le dice, me has pateado dos veces, ¿ah? Así no es. No lo tocó más. Lo trabajó. No, no. Lo trabajó. Y se volvió la madre Teresa de Calcuta, hermano. Qué tarado. Más sano que la chía. No seas malo. No seas malo. Perdimos, perdimos por dos goles. No seas malo. Bueno, entonces, Manzaneda, Zucar. A mí me encanta el llamado de Zucar. Me parece que es un delanteo que tiene cinco goles. Ha hecho un buen papel. Alessander Zucar. Y el otro, Alexi Gómez, me parece que merece una oportunidad y es la última. Yo creo porque, a ver, si a Alexi Gómez le juega Chueco a Gareca, hay que creer y hay que pensar también, Coqui, que Gareca va a quedarse cuatro años más. Estamos en vivo, estamos en vivo. Son las doce del día. Trece. Con, no, con catorce minutos. Con catorce minutos, bueno. A ver. No, te decía, lo importante de Alexi Gómez que tiene que hacerle caso a esta vez a Gareca, porque Gareca se va a quedar cuatro años más. Es casi un hecho. Es casi un hecho. Y, entonces, que Alexi Gómez tenga una indisciplina, no más va a la selección. No más. O sea, cuatro años más, no va a ir. Ojalá que no cometa ninguna disciplina Alexi Gómez. Ojalá que sepa aprovechar esta oportunidad, esta nueva oportunidad que le da la vida a Alexi Gómez. Ojalá que la sepa, ojalá que la sepa aprovechar. Manzana y Azúcar se ganaron en la convocatoria. Por lo demás, no hubo sorpresas. Por lo demás, son los que ha escogido Gareca siempre. Me hubiera gustado uno más. ¿Quién? Gino Guerrero de UTC. Me hubiera gustado Gino Guerrero. Gino Guerrero ha tenido, ha tenido un buen, ha tenido un buen torneo, un buen torneo, pero sobre todo la parte final. El rush final. ¿No? Como tú dijiste una vez, el rush. El rush. El rush final. El rush final. Ahora, para mí, el que debió también ser convocado y no ha sido considerado es Salomón Littman. De acuerdo. El arquero menos batido. No se ante el menos batido. La regularidad. El mejor arquero del torneo. Salomón Alexis. Pero ya queda claro el mensaje de Gareca es, son mis tres arqueros. Son mis tres arqueros. Sí, pero... De acuerdo. Yo también lo hubiese llamado a Salomón. Para mí, Salomón debería estar convocado. El profesor Olores tiene que hablar un poquito con Gareca. Oye, este está tapando mejor, este... No sé, es mi opinión. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. La gente pregunta por Calens. Está en España, dile. En Estados Unidos, dile. O sea, yo voy a explicar, no digo que sea lo correcto, sino voy a decir... Me encanta tu casaquita, de verdad, ¿no? Sí. Es la de la Selección Colombia. Aquí está. Federación Colombiana de Fútbol. ¿Colombia? Y aquí... ¡Ah! Sí, y tiene mucho que ver... El escudo de la... Y... Sí, a ver... ¿Se ve o no se ve? Sí se ve, sí se ve. Ya está. Claro. Y además, tienes mucho tú de Colombia, ¿no? Mi hermanito es colombiana. Claro, ¿no? La verdadera menor es colombiana. Además tienes todo de Colombia. Mira, la camiseta de Colombia. Y ahí tienes el estadio de Once Caldas, Palo Grande. ¿No? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bueno, bueno! ¿Se ve Palo Grande o no? Sí, sí, sí. Se ve Palo Grande. En la ciudad de Manizales. En la ciudad de Manizales. El estadio Palo Grande. Pero ese tú no eres. De Manizales no eres tú ni loco. Tú eres Palo Grande. Tú eres Palo Grande y con un ojo azul ahí que te limpia. ¡Qué impresionante! Escúchame, hermano. Te explico por qué Gareca no convoca a Calens ni a nadie más. Yo no digo que esté en lo correcto. Digamos que es la explicación de Gareca. ¿De acuerdo? Repito a los amigos que nos siguen en su casa, en su chamba, ahí en la web. No lo voy a responder. Es la explicación. Gareca convoca defensa del fútbol local. Corso, del fútbol local. Trauco, era del fútbol local, ya partió a Flamengo. Alberto Rodríguez y Ramos, que estaba en Argentina el año pasado, pero tenía mucho tiempo en el fútbol local. La defensa de Gareca era del fútbol local porque trabajaba con ellos no solamente en la videna, sino se reunía con ellos constantemente a comer, a cenar, ver videos, los llevaba a su casa o en la videna, se juntaban y veían trabajos defensivos. No entrenamiento, pero me dejo entender, hablaba con ellos para que puedan generar automatismos, puedan hablar, puedan estar... Y conocerse. Y conocerse, los defensas. No creamos que el entrenamiento de Gómez ahorita con la selección es la primera vez que se ve con Gareca. No, no, no. Ya se juntó tres, cuatro veces antes. Entonces, esa cosa que hacía Gareca, esa confrontación que hacía con la defensa, no la quiere tocar. O sea, Gareca no mueve, mueve muchas cosas arriba de repente, pero la defensa no. No digo que tenga razón, pero es la razón por la cual Gareca, los motivos de Gareca son esos. Válido o no, son los motivos de Gareca. Ahora, que Kalen debería estar en la selección, yo creo que debería tener una oportunidad. Yo creo que debería estar convocado. Ahorita, estos amistosos, ven Kalen, quiero verte acá. A ver, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Debería tener una oportunidad. La de Samir Chávez nos dice, convoquen a Benavente, pero en su verdadera posición. Yo le pregunto a mi amigo Samir, que nos está viendo. Ya, convocas a Benavente, ¿de acuerdo? Convocas a Benavente. ¿De qué lo pones? Compártan, señores, por favor, compartan la transmisión. Ahora, en ese momento Benavente juega de Cueva. Por eso te digo. Benavente juega de Cueva. ¿Sientas a Cueva? Hoy, hoy, hoy Cueva ha bajado su nivel. Hoy se siente que Cueva tiene ese training del fútbol brasileño de jugar domingo, miércoles, viernes, domingo. Normal. Juega demasiado, que es normal. Va a tener un bajón. Te pasa la factura. Te va a tener un bajón. Te pasa la factura. Yo creo que se debió, en su momento, traer a Benavente, pero está en la lista. Ahí en el periodo de goles, ¿no? Está en la lista, Benavente. Benavente está, siempre está Benavente. O sea, no es un jugador borrado por Gareca. Benavente siempre está en la lista. Siempre está ahí, siempre lo están mirando, ¿no? Ahora, hay jugadores, por ejemplo, del campeonato local. Que yo decía, Gino Guerrero, Salomón Lisman. ¿Qué otro se te escapa a ti? Tú que ves toda la fecha. Tú que ves todos los partidos. Jugadores que yo hubiese llamado, o sea, por rendimiento del fútbol local, me parece muy bueno. Bueno, de los que no han llamado, de los que no han llamado, lo de Gino Guerrero es muy bueno. Anderson Santamaría, otro jugador que viene jugando bien. Después de Melgar, el chico Barce. Está jugando bien. Y el Chaka, Alexi, los dos de Melgar, en buen nivel. Por eso te digo, lo que es que Gareca siempre convoca lo justo. A mí me gustaría que llame más. Que llame más. No hay límite para convocar. Puedes llamar 30. ¿Por qué no los llamas? A ver, quiero verte en la Videna. ¿Cómo es Arias en la Videna? Salomón, estuviste en la Sudamérica de Chile. A ver, otra vez acá. ¿Cuánto ha mejorado? ¿Cuánto no? Esas cosas. Pero esas cosas, Gareca decide no hacerlas. Ya tiene tiempo trabajando. Ahora, él prioriza su grupo. Está clarísimo. Él prioriza su grupo. Muy bien. No dice Simplent. Jesús, nos habla de Quevedo. Calma con Quevedo. No, Quevedo tranquilo. Calma con Quevedo. Y bueno, Farfán. Felizmente que no hayamos. Para mí no debería estar Farfán en la selección nunca más. Para mí. Para mí es una opinión. No, y además no está jugando en Rusia. Ayer no salió en lista. No, pero no solamente ayer, sino la otra vez también no salió en lista. Y la gente dijo, oye, pero es por lo que lo expulsaron. Una cosa es Copa Rusa y otra cosa es la Liga Rusa. Así es. Yo, a ver, tu marca la saco, si no pagas auspicio. La saco. Claro, está bien. Sí, sí, Coqui, sí. Sácala. Sí, ya es hora que la saques, Coqui. Sácala, sácala. Ya, ya la saqué. Ya. Ok. Gracias a mi hijo. Que recién llega de salir del colegio. Ok. Listo. A ver. Jorge Alonso Cuba, nuestro buen amigo Chapita, nos dice, ¿y qué fue de Bullos? Bullos. Bullos. Bullos, ¿tenía el ahorita flaco? No, Bullos no. No, Bullos. Porque, digamos, estamos hablando de Bullos y no de las bolas. Ya, escúchame, Bullos. Yo lo hubiese llamado Bullos también por el tema de ver el 9, el 9 distinto. Oalazzo Zimmerman dice, dos goles, hoy a Coqui. Saludos. ¿Te hizo dos goles? Sí, pero uno totalmente abajo del arco horroroso. Claucherazo. Ya, ¿y el otro? El otro, el fair play de Héctor, que lo deja pasar y define muy bien con mano a mano. Pero no tuvo una virtud. No, es rapidísimo. Es rapidísimo. Yo he dicho, si Horacio no fumaría su cigarrito, imagínate, fuera un choro de la avenida Bancay, no lo agarras nunca. La gente estaba alrededor de la cancha, ¿no? Mi ingenio, ustedes amigos, van a jugar una pichanguita, ¿de acuerdo? Van a jugar una pichanguita. Van a jugar una pichanguita. Algunos ya están en la cancha peloteando, otros están trotando, calentando, otros vagos están conversando. Tú estás, este, que te tiran y te tiras hasta el fútbol. A ver, Luis Ángel Víctor, un saludo de la chamba, viéndolos. Compartan. ¿Cuándo se casan? Pronto. Linda parejita. Ahora eso sí me maldice. Fueron tres. Dos abajo y uno abajo del arco. Fue la miserable. Carlos Bertinetti, lateral de Garceloso, bien cumplido. Es un gol que nunca baja de los seis puntos por partido. Falcón Té, saludo para la gente de San Juan de Miraflores. Samir Chávez, Ruiz, ¿está sí o sí contra los boliches? Uber Canasa y Jordi Reina. ¿Cómo se encuentran en el extranjero, Jordi Reina? Bueno, para empezar está legal. Jugando en la MLS, Jordi Reina. Se ha perdido un poco Jordi Reina. A veces los jugadores de fútbol priorizan el tema económico. Es que es tan cortita la carrera del futbolista. Es del tamaño de la mecha del cuetecillo. Así es. La mecha del cuetecillo. Ni siquiera a Rata Blanca del cuetecillo. Yo quisiera ver a Gareca, por ejemplo, le dijo una vez a Benavente. Venga a jugar al Perú por último. Si vas a seguir jugando en el Real Madrid-Castilla, que es la tercera. Venga acá, el Perú compite. Castilla es frijol nomás. Le hizo caso y se fue a Bélgica. Y rinde bien en Bélgica. Ayer hizo dos goles. Jordi debió jugar en Alianza. Jordi, si quieres el fútbol ecuatoriano, gana más plata. Pero en la MLS, en el equipo. Ojo, en la MLS está Nicolodeiro, por ejemplo. Está Pirlo. Está David Villa, el Guaje. ¿No es cierto? Pero el equipo de Jordi no compite. Solo participa. Entonces, yo creo que está mal. Jordi. Bueno, para mí está recontra bien. Renato Casanova, el Pato Álvarez. Este es otro buen arquero. Goyito Fernández. Saludos a mi gente de Alianza, de Chiclayo. David Reina. Reina no sigue lesionado. Ya Pecoqui. Debe importar en Nostrosa. ¿Qué es de Beto? Beto Da Silva no salió en lista en la última fecha. No salió en lista. No, no salió en lista. Pero ya está entrenando, pero no sale en lista. Beto Da Silva. Hablen de Maicelo. Lo dice Juan Martínez. Bueno, yo voy a tener una opinión de Maicelo que a mucha gente no le va a gustar. Voy a decirlo y voy a ser claro y muy conciso. La carrera de Maicelo yo no la discuto. Gran mérito llegar al Maicelo en Escuadrard. Den palmas para él. Pero su pelea, la pelea del sábado fue mala. Hay gente que dice, no pueden decir que es mala. Es mala. Su pelea, yo a Maicelo le reconozco todo lo que hizo para llegar al Madison Square Garden. Pero una vez que llegó allí, hizo todo mal. No puede llegar a la pelea caminando. No puede salir del hotel, irse caminando y saludando a la gente en la calle al Madison Square Garden. Tengo el video. No es broma. O sea, incluso CMD lo pasó. No jodas. Estás concentrado en tu pelea. Vas a pelear por algo importante en el Madison Square Garden. Llega concentrado. Llega en un carro, llega en un taxi. No camines por la calle. Hola, pateería. Hola, hola. No, saludándola. No, no, pateguía. Yo no me burlo de ese tema porque es un impedimento para hablar con normalidad. Yo no me voy a burlar de eso. O sea, yo no discuto lo que hizo Maicelo para llegar al Madison Square Garden. Palmas para él y hay que seguir apoyándolo. Pero si hablamos de la pelea, hay que decir la verdad. Su pelea fue mala. A ver. Mala. El análisis de la pelea, yo no puedo hablar porque realmente no soy conocedor de boxeo. Y yo no me puedo aventurar a dar una opinión. Yo prefiero escuchar a Quique Pérez o a Juan Carlos Sortecho, que son conocedores de boxeo. Pero sí, como periodista deportivo que soy, puedo decir que me parece que hasta los dos primeros rounds, que son, digamos, los que dura la pelea, me parece que Maicelo estaba un paso adelante que el mexicano. Bueno, según los jueces, dieron a conocer que era 10-8 a favor de Maicelo. Dale. Eso es uno. Dos. Ahora, él regala el perfil y en el boxeo tú no puedes dar un chico. Alan, yo te lo voy a llevar al fútbol. Yo te lo voy a llevar al fútbol. Pero, de, 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 para terminar nada más. Ya. De técnica, de que buen jab, que buen recto, que buen 1-2 tiene. ¡Era percat! Ya, eso yo no voy a hablar porque no sé y no quiero estafar a la gente de él. Ya, ahora escúchame. Yo te voy a decir simplemente esto. Amigos, la carrera de Maicelo es una cosa, pero la pelea hay que analizarla. Y la pelea fue noqueado en el segundo round. Entonces, es como que Perú perdió 6-0 con Argentina y nos quedemos, pero tuvimos un tiro al palo comenzando el partido. Nos sacaron la mierda. Ya Maicelo ayer lo noquearon en el segundo asalto. Entonces, no resiste. Ya las tarjetas no existen. No existen las tarjetas, Alan. Lo que pasó en el primero o segundo queda en anécdota porque lo noquearon. ¿Hay que seguir apoyándolo? Sí. ¿Hay que darle todo el apoyo para la siguiente pelea? De acuerdo. ¿Hay que ayudar a conseguir más sponsors? De acuerdo. ¿Hay que levantar la bandera de Perú como lo hizo Maicelo? De acuerdo. Pero lo que hizo en la pelea estuvo mal. No solamente por su mala pelea. Porque fue una mala pelea. Que te noqueen en el segundo asalto es malo. Llegar caminando. Dar entrevista a Amor, Amor, Amor. ¿Y? ¿Cuándo? Hoy día salen con Milena Sartén en Amor, 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 Amor. Entonces, todo lo bueno que hizo Maicelo para llegar al Madison Square Garden, pelearse con Mario Hart y entrar en dimes y diretes con Mario Hart antes de la pelea. Lo borró, lo borró cuando llegó y no estuvo concentrado en su pelea. ¿Me entiendes? Sí, seguro. O sea, yo aplaudo a Maicelo y si es posible lo traemos acá y lo seguimos apoyando a muerte. O sea, la carrera de Maicelo nadie la discute. De acuerdo. Nadie la discute con la carrera de Maicelo. Lo que discutimos es el entorno, la televisión, la manera que él cree que el boxeo es espectáculo y no es así. El boxeo es tu profesión, Jonathan. Así es. Entonces, tiene que verla de esa manera. No puede haber llegado caminando. Pero, repito, yo no hablo de la carrera de Maicelo. Palmas para Maicelo por llegar al Madison Square Garden. Pero decir que su pelea fue buena, decir que en la tarjeta está ganando, es caer lo que la gente dice, ¿no? Ah, qué bonito juega Perú, pero a partir como siempre. Es lo mismo. Claro. Ahora, acá Carlos Bertinetti nos dice que Maicelo es un gran boxeador, pero acá Peca es soberbio. Ferly Rodríguez respeta a Maicelo, a Maicelo Dula. Alan, que Capital Deportes vuelve a de 2 a 4. No, de 1 a 3, hermano. Este, Franco R.M., bueno, ese pata tiene Quijada de Viro, Felipe Flores de Mordida de Almohadón, Brian Caguapasa, lo dice Milena Zárate, lo que es más feo a Maicelo, bueno, no sé. Daniel Ortiz Murillo, a Coqui... No, no, no puede ser, no, 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 no. A Coqui le dicen... No, pero se equivocaba, porque se me ha falso, al contrario. Si supieras, si supieras, papito lindo, el currículum. No, de verdad, no. ¿Y Gado de Coqui? No, Coqui es... Bueno, me voy, ¿vas o no vas? De una vez. Escúchame. Yo aprendí eso de ti cuando me separé. Ya, 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 escúchame. ¿Cómo es? Yo me voy, tú. Qué bueno es esa. Ya, escúchame, mira, agarra y dice, mira, dice, este... Fue caminando porque de repente no tiene carro. Ya, pues, mi querida Adri, Adri Mesa. Adri, Adri Mesa. Cuando tú vas a una pelea, el organizador te pone la movilidad para que tú llegues al Maizón Square Garden. ¿Me entiendes? Y Maizelo rechazó la movilidad porque quiso caminar. Porque a Maizelo, es un error que tiene, le encanta, le aloca, le fascina y le ruletea la peliculina. La peliculina. Bueno, el 6 de junio es el aniversario negro y blanco. Bueno, yo estaré en París y te escribiré desde París. ¿Cuándo te vas? Me estoy yendo el día viernes. A las 6 de la tarde te vas. El avión sale a las 6 de la tarde, tengo que estar en el aeropuerto a las 3. O sea, el viernes vas a estar con nosotros. El viernes estoy acá y creo que de acá vamos al aeropuerto. Ya te he dicho que te cuides. Ya te he dicho. ¿Cuándo estoy de regreso? Estoy de regreso para junio, en junio llego. 8 o 10. Así es, me estoy yendo a hacer unos reportajes por TV Perú a París. Y también trabajitos para Depor, obviamente. Claro. Bueno, entonces se va a París nuestro buen amigo Coqui González, pero hay que celebrar el año antes de que no nos van a renovar el contrato. Parece que no. El 30 de junio no nos ha llamado nadie. El 30 de junio y nadie nos ha llamado. Nadie nos ha llamado. Nadie. Nadie nos ha llamado, así que el 30 de junio hay que hacer la celebración antes de que nos vayamos. A ver, Henry Luis nos dice, y si ganaba, ¿qué hubieras dicho? ¿Por qué serán tan acomodados? Para empezar, eso no lo puedes saber porque no ganó Henry Luis. No ganó Henry Luis. No ganó Maizelo. Entonces decimos lo que vemos. La pelea de Maizelo fue mala. No estamos mintiendo, no estamos insultando a Maizelo, no estamos diciendo que debe morir. No. No. Pero su pelea, así como cuando juega Perú-Vole y le ganan, decimos, jugó mal Perú. Juega Perú-Fútbol y no. Partido que fue horroroso en Bolivia. Que lo ganamos en mesa por el que Bolivia cometió el error. La barrera. Lo matamos a Galese. A Galese lo matamos por la barrera. Lo matamos a Galese por la barrera. El gol de Venezuela, lo matamos a Galese por la barrera de Venezuela. Lo matamos a Irón Ávila por abrirse la barrera. A Maizelo no lo matamos. Peleó mal. Peleó mal. Una mala pelea. Nadie discute la capacidad de Maizelo y además el que él solo haya llevado su carrera o llegar al Madison Square Garden. Así nadie más no pelea en el Madison Square Garden. Pero la pelea tiene un análisis que lógicamente la está haciendo Coqui y yo lo quiero escuchar a Quique Pérez y yo lo quiero escuchar a Ortecho que son conocedores de boxeo. Pero a mí me parece que en la pelea tiene un análisis. En el primer round. O sea, en el primer round. Sí, pero hay un cabezazo de Maizelo. Sí, claro. Que eso está prohibido. Está prohibido. Y por eso Caio, eso no puntúa esa tumbada, ¿de acuerdo? Pero Maizelo estaba haciendo bien las cosas. Pero al hacer bien las cosas, te noquean, todo análisis queda de lado. Chau. 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 El mexicano Beltrán, a la hora de que saca a la izquierda, la saca de una manera increíble que lo tumbó. Así es. Y a nosotros, yo creo que ahí, esa zurda de Beltrán es, además, es formidable. Chau. Chau. Y a Maizelo lo noquearon. En el segundo, a Salto y Chau. Muy bien, señores. Nos tenemos que ir. El día viernes vas a estar previo a tu viaje a París. Así es. Y tienen que ponernos, vía, digamos, el chat de Facebook, de Deport, ¿qué quieren que hagamos para el aniversario de Negro y Blanco? A ver, ¿dónde quieren que hagamos el programa? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué novedades? Esto es mejor celebramos el aniversario cuando yo venga. Es el 6. No, pero por supuesto que te vas a celebrar yo solo. Paz, si lo quieres, te la Paco Bazán, ya me dijeron. Este, conches. Pero ven, pero no te vayas, ¿quieres ser a Paco Bazán? Oye, no hables así un poco. ¿Me cambiaste por Paco Bazán una vez en tu vida o no? Paco, muy buen amigo mío. También, pero ¿me cambiaste por él o no? Jamás. Yo jamás voy a cambiar esos ojos al este. Jamás. Jamás. ¡No vamos! ¡Cuídense, señores! ¡Ya saben! Escriban qué quieren que hagamos para el aniversario de Negro y Blanco. Han sido muy amables, nos vemos. La ultimita. La ultimita. Antes de terminar. ¿Viste ayer a la final, UTC? ¿Mirgar, UTC? Buen partido. A ver. A mí no me gustó mucho el partido. Bueno, a ti. A mí no me gustó mucho el partido. Le he preguntado a 215 personas qué tal el partido. Y 214 me han dicho que fue un partido muy malo. Solo una, Alan Díez Vázquez, me dijo que le gustó el partido. En menos de un minuto. ¿Por qué te gustó el partido? Hubo ocasiones de gol en ambos arcos. En momentos, el segundo tiempo me gustó mucho más porque hubo mucho más velocidad de los dos equipos para atacar. El primer tiempo fue friccionado. No me gustó mucho. Pero el segundo tiempo a mí me encantó. Fue un muy buen segundo tiempo. Tanto de Melgar como de UTC. A mí me gustó el partido. Hay algunas personas que lo que pasa es que nosotros soñamos con ver a la U y alianza Cristal Amunia en las finales. Y nos sorprende ver a un Melgar y un UTC. Y seguramente mucha gente ni ha visto los 90 minutos. ¿No? Y además... ¿Eso fue el campeonato? Eso fue el campeonato. El campeonato de verano fue eso. Fue eso. A mí me gustó. A mí me agrado el partido. A la gente que no le agrade piña. A mí me gustó el partido. Vi el segundo tiempo de Godoy Cruz Vélez. El 10 de Godoy Cruz. Perugano que juega en Godoy Cruz... Uy, no me acuerdo. Malingas. Ah, Malingas. Hay un 10 en Godoy Cruz Jiménez. ¿Cómo juega ese zurdo maldito? Qué bien juegan. Qué bien juegan. Me encanta. Ese zurdo maldito. Me encanta. ¡Listo! ¡Nos vamos! ¡Peruano que juega en Vélez! ¿Peruano que juega en Vélez? ¿Quién? Rodulfo Manso. Ah, pues le puede ir a Echandía. ¡Chau, cuídense! ¡Chau! ¡Echandía maldito!